La Prefectura de Esmeraldas informa Cientos de agricultores pertenecientes a las comunidades de Tazone, Agua Fría y Playón en la parroquia La Unión de Atacames permanecían incomunicados a causa de derrumbes que obstaculizaron el camino vecinal que los conectaba con diferentes poblaciones. Maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas acudió a la zona realizando trabajos de desalojo de escombros y tierra habilitando la vía y permitiendo el paso a vehículos y pobladores del sector. Joao Abone, productor de Agua Fría, destacó el buen desempeño del equipo caminero y agradeció el apoyo que da a la Prefecta Roberta Zambrano. Gracias a Dios, ella sí nos está apoyando y toda la maquinaria está bien, bien. Agradecerle mucho por todo lo que ha hecho, por la gente campesina y muchas gracias. Por su parte, Elizabeth España, presidenta de la Junta Parroquial de la Unión de Atacames, tildó de positiva la labor que realiza la Prefecta de Esmeraldas. Sí, yo le agradezco a la señora Prefecta por su buena gestión y labor que está haciendo hacia las comunidades más lejanas de la provincia de Esmeraldas. Sí, exactamente, tuvimos una necesidad urgente de que por el tiempo invernal hubo derrumbes de lomas donde nuestra gente de los campos no podían salir con sus caballos, sus productos, los chicos a la escuela, al colegio no podían salir y entonces era una necesidad urgente. Y en el pedido que se le hizo a la Prefectura, no esperó dos días, que mandó a las maquinarias, gracias a Dios, hoy en día ya está todo listo, casi listo, porque también habían alcantarillas tapadas, ya se destaparon las alcantarillas con las maquinarias que se mandaron y la vía está completamente habilitada. El saludo muy cordial a la señora Prefecta, siempre muy animada y con ganas de trabajar, porque esas ganas tenemos todos, entonces vamos hacia adelante. Prefectura de Esmeraldas, Roberta Zambrano Prefecta, junto haremos historia.